En Zabingo, disfrutaremos de los mejores panoramas en Coñaripe. El firma cuenta con 17 piscinas, todas con temperaturas de 35 hasta 45 grados. Juan Pablo conocerá la nueva cara de Chile a través de Gregorio. Y exploraremos pueblos desconocidos como Carrizalillo, en la región de Atacama. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zabingo. Tal como lo pudieron ver en ese adelanto, el programa del día 12 viene. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás, Cota? ¿Cómo estás, mi querida Millaray? ¿Cómo estás, mi semana? ¿Te está dejando dormir? No, mi semana estuvo de aquellas. Mi hijo no nos dejó dormir durante cuatro días porque está medio bañoso, más tú medio enfermita. No, pero no importa. Nada que el maquillaje no pueda tapar. No, no, pero por supuesto, da lo mismo, eso da lo mismo. Estamos en fin de semana, estamos disfrutando este día sábado aquí en Zabingo. Y vamos a comenzar inmediatamente con esta música. Mira, por favor, ponme música, ponme música de la isla. Ay, me encanta. Vamos a empezar con Atari Inaoe. Él es un hombre que se dedica a la producción de hortalizas y que además conoció a la que es su mujer estudiando tecnología agrícola en el Conti. Mira, cuando ellos supieron que iban a ser padres, estaban acá en Santiago y que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a devolvernos a la isla, vamos a estar ahí. Ahí comenzaron con todo su proceso de cosecha y se dieron cuenta de la importancia de la naturaleza y del amor de pareja. Es verdad, es más, parece que no aguantó mucho en Santiago. Y ya el primer día se dio cuenta de que quería volverse para la isla. ¿Quieren ver cómo es vivir en la isla? ¿Cómo es la vida de Atariq? Y véanlo en el siguiente video aquí en Zabingo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! casa, nuestro auto, nuestra hija. Nosotros en el año 2014 nos fuimos a Santiago a estudiar tecnología agrícola y estuvimos cuatro semestres, dos años ya estudiando, pero nos terminamos la carrera y nos vinimos porque mi pareja quedó embarazada de la niña ahora que anda por ahí corriendo. Nos quedamos acá nomás, al final no fuimos a terminar el estudio, pero aprendimos, aprendimos harto, por lo menos lo que yo necesitaba aprender porque al final lo que nos enseñaban fueron uvas, vides, el vino, porque es lo principal que tiene Chile. Para mí cuando llegamos a Santiago fue una vida totalmente diferente, en el mismo momento ya me quería devolver y los Rapanui que viven en el continente no aguantan allá, siempre vuelven a cualquier parte del mundo que vayan, el Rapanui siempre vuelve a su tierra, siempre va a volver, porque la vida es totalmente distinta. Lo principal de nosotros que necesitamos es el mar, esa es nuestra fuente de alimentación, aquí yo voy, compro mi tuto de pollo, cuatro panes, voy y saco pescado. No, es muy trabajador, siempre está trabajando en la parcela o yendo a ver los animales, las vacas, los caballos. Acá tenemos camote, esta es una variedad que hay de camote en la isla. Nosotros aquí en el predio aquí que tenemos, normalmente sembramos hortalizas, camote. Estos son como tubérculos. La papa pero dulce. Sí, esta es como la papa dulce. Este camote, la particularidad que tiene, que es morado por dentro. Lo piden mucho los restaurantes, los hoteles, porque es muy atractivo para el turista. Tenemos tomate, tenemos sandía, tenemos piña, tenemos zapallo, plátano. Con eso nosotros nos sustentamos aquí cuando empieza a salir el producto. Nosotros bajamos allá al centro y llevamos nuestros productos y vendemos y con eso nosotros nos abastecemos y nos mantenemos aquí. Nosotros antes plantábamos puro camote porque no plantábamos lechuga ni tomate y con el puro camote nos salvábamos. Todos los días íbamos a vender camotes y con eso nos manteníamos todo el mes o la semana y pasamos. Toda la semana nos alcanzaba hasta para ir a pescar. Yo y mi pareja nos conocimos por intermedio de amigos. Pasábamos rato juntos con amigos y ahí la fui conociendo y conociendo y hasta que estuvimos juntos ya hace como seis años atrás. Ella es la que se preocupa de llevar las cosas y quedarse allá abajo a vender porque yo puedo producir pero yo no voy a parar allá abajo a vender las verduras. En la isla hay buena tierra, pura materia orgánica, esto es pura tierra negra y además son suelos volcánicos. Tenemos harto mineral por las piedras al llover y se le disuelve el mineral y le entra a las plantas. Aquí en la sandía, un ejemplo a esta sandía, le falta madurar. Cuando se seca eso, la sandía ya está madura y está dulce y ahí uno puede cosechar la sandía. Este es un huerto de piña y el turista lo único que quiere es piña, 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 porque la piña aquí no es como la piña allá. La piña es dulce, uno la come y te da ganas de comer todo el rato piña porque es súper dulce la piña. Estamos preparando la liensa, el anzuelo, nosotros pescamos con esto, es un pedazo de tubo de PVC, con esto pescamos. Yo desde niño siempre me gustó venirme a estar en el campo y he aprendido harto. Yo sé hacer varias cosas, yo soy joven, pero lo que tengáis que hacer, pararte una casa, te paro la casa. Plantar, faenar, necesitáis faenar, curantos, cualquier cosa. Nosotros aquí nos morimos de hambre. Aquí en la isla hay de todo para hacer de todo. El que quiere emprender, si es trabajador, puede emprender. El que es flojo, no tiene nada para hacer. O sea, porque es flojo, porque cosas para hacer en la isla está lleno. Ya estamos listos, loco. Miren, pancito fresquito, porque le gusta el pan fresco a los pescados, no te come el pan añejo. Harina, como no tenemos tuto, nosotros pescamos con tuto de pollo aquí, con pollo. Ya vamos a subir esto al autónomo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Preguntándole si quieren ir a mi casa. Y la gente hay que hacer un espereón. Aparte de la tierra, nosotros tenemos el mar, uno quiere comer pescado, uno va a la costa, pesca su pescado, viene, lo limpia, lo cocina y come. Y qué mejor que complementado con las verduras que nosotros mismos plantamos, entonces uno come algo natural de aquí mismo, de la zona. Aquí estamos en el ajo de Jantetenga, este es el sector de Jantetenga. Aquí hay que andar con cuidado, hay que tenerle respeto al lugar, hay que andar pisando las piedras, por eso hay que andar con cuidado y hay que andar siempre respetando cada signo que uno ve, hay que respetar. Aquí vamos a meternos al mar ahora, a sacar pescado y encima estamos bien en contra, vamos a ir a probar suerte ahora. Bueno, aquí como pueden apreciar, hay plástico, hay basura, como en la mayoría de partes del mundo que está sucediendo ahora. Esta basura llega por el mar, no es que nosotros ya hemos venido y tiramos la basura aquí, toda esta basura entra por el mar. La solución de esto es unirse como pueblo, como Napa Nui y meterse a sacar la basura, igual hay mucha gente que hace eso, gracias a eso, gracias a esa gente que va a hacer ese tipo de limpieza, se puede mantener la isla. Al nacer en la isla, los papás te tiran al mar, al tiro a nadar, no es que aprende a nadar, ya te voy a agarrar, no, te agarran al mar y empezaste a nadar como perro nomás y ahí uno aprendía a nadar y entonces uno siempre estuvo conectado con el mar desde que uno es pequeño y ir a pescar es como un placer, es como que te dan ganas a nadar, ya voy a pescar, que es como una sensación que uno siente, uno está ahí jugando ahí con el pescado porque no es llegar, tirar la alianza y venir arrastrando el pescado se te va a cortar, tiene que estar ahí jugando, jugando y ahí saca el pescado. Cuando uno lo tira el pan, él lo viene a comer y ahí uno empieza a pescar porque ya llegaron los pescados. Estoy preparando una masa para usarla de carnada porque no tenemos el pollo. Generaciones, generaciones. Sí, pues de generaciones, desde siempre, una técnica para pescar, si no hay pollo. Pero vamos a ir a pescar allá porque aquí hay mucho oleaje, desde que me mojé, pero bueno que ya estaba mojado. Para mí que mi hija me acompañe y que vaya con mi pareja es lo mejor porque ella va a aprender. Ella sola ya sabe que uno saca el pescado, ella agarra el cuchillo sin saber y empieza a limpiarlo, pero no lo limpia, no sabe limpiarlo, pero uno nota que está intentando limpiar el pescado porque ella ya está aprendiendo todo. Un saludo. Este es un piscis y ese es el púa, ese es el más grande y este es el más chico. Es el mismo pescado, solamente que cuando va cambiando, va variando el tamaño, varía el nombre también. Ahí estamos, ahora vamos a limpiarlo. Ahora vamos a limpiarlo y después lo vamos a cocinar. La cosa que uno nos gustaría hacer aquí es un ejemplo, sembrar todo, tener toda la parcela sembrado, todo bien trabajado, bien limpio. Poder abastecer aquí en la comuna, el pueblo, ayudar al pueblo, estar aquí con los Rapa Nubis. El pescado se puede comer frito o se puede comer a la sopa o al agua, como uno lo quiera hacer. Pero en este caso nosotros lo vamos a hacer frito porque es más rico además. No existe palabra para describir lo que uno siente al estar aquí en la isla. Nosotros vamos a defender la isla, vamos a volver a parar todos los Moai, vamos a hacer todo para que todos, desde afuera, todos vean que aquí hay cultura y que aquí estamos vivos todavía los Rapa Nubis. Este es el producto final de lo que hicimos. Aquí tenemos el camote directamente de la tierra, el tomate y el pescado que fuimos a sacar. Esta es la tierra, esta es Rapa Nubis. Acá nos vamos a quedar, vamos a plantar y vivir así sanamente. Nosotros somos felices aquí con nuestra naturaleza. Y que la gente se dé cuenta que aquí en la isla hay potencial, hay fuerza en todo sentido. Y que los locos aquí son luchadores, la gente aquí hasta el final, hasta el final. ¡Cantando! Oye, un sueño en la vida de Tariki. Sí, pues. ¿Sabes qué? Me encantaría poder hacer eso un día. No, ¿sabes qué? Quiero pescado, voy, lo pesco, me lo como, maravilloso, todo tan natural. ¿Sabes qué? Una de las frases que más me quedó en la cabeza es que un Rapa Nubis siempre vuelve a la isla. Da lo mismo, exactamente, da lo mismo en el lugar que se encuentren. Para ello, las raíces son realmente fundamentales. ¿Y sabes qué? Otra cosa que hacen Rapa Nubis y que debiésemos hacer todos los que tenemos la posibilidad de visitar Rapa Nubis, es cuidar Rapa Nubis, cuidar las playas de Rapa Nubis que muchas veces se ven afectadas con el plástico, por ejemplo, potapé. Oye, piña. Piña dulcecita, seguro lo que dijo. Dulce, sandía, camote, o sea, todo eso. Imagínate, tenerlo ahí en la propia isla. Oye, quiero comer un pescado, voy allá mismo. No, me parece maravilloso. No, no, es realmente increíble. Desde acá, desde Sabingo, verano, te mandamos un abrazo enorme a ti y a toda tu familia, porque nosotros aquí en Sabingo contamos historias. Oye, oye, historias. Hablando de historias. Hola, JP. ¿Cómo está usted, Jujuy? Hola, simpario, JP. Hola, hermosa, mía. Hola, pues, ¿sí? Sí, vos, mía. ¿Y qué hará? ¿Qué haces con choclo hoy día? Sí, mira. Con lo que nos gustan los choclos en el verano. Sí, mira, riquísimo choclo. Entonces, este sábado fui a conocer choclo, un campo. Pero, pero, escúchame. Pero, ahora comercia. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo? Pero, a ver, a ver, no, a ver, a ver. Pero, espérate, como tan rápido comerciales. Antes, cuéntanos, ¿qué hiciste con los choclos, Jujuy? Ah, antes, no puedo contar mucho, vos. ¿Lo puedes contar mucho? Sí, vos. Sabingo, ¿por qué? Sabingo, habla conmigo. Jujuy tiene que poner comercia, ¿por qué? Jujuy no está muy importante. Imposible que después comercia cuenta. Jujuy es muy importante. No, no, que en Sabingo le dijeron, Jujuy, no podéis contar nada. Tienes que mandar a comerciales, o sea, es culpa del toño. Pero, ¿podemos ver un adelantito? Sí, vos. Un adelantito cortito para que la gente vea lo que hiciste con esos choclos. Ya, este sábado fue a Paine, conocí a un don Renato, Rúcio. Ellos enseñaron cómo escuchar de choclos. Ya, no me cuente tanto. Vamos a ver un pequeño adelanto de Jujuy. Y al regreso de esta breve pausa comercial, seguimos aquí en Sabingo, verano 2019. Pausa y regresamos. Hola, tío. Aquí tiene la Rústia Guardia, ¿eh? Es el Rústia Guardia. Ese se llama pelado. Esto es lo que viene a hacer usted. Viene a conocer el proceso del choclo. ¡Choclo! Vamos a cocinar y hacerla rica o humida. ¡Uuuh! Mira, tío, tanto. Este también. ¡Oh, tío! ¡Mucho ñeque! Estamos de vuelta en Sabingo y ni les cuento lo que conversamos en comerciales aquí con mis chiquillos. Yujuy nos contó que les gusta bailar el takitaki. Les gusta bailar el takitaki, ¿sí o no? Así que, ¿qué te parece? A ver, ponle música, ponle música, ponle música, ponle música takitaki. ¡Por favor! Ponle música takitaki, Yujuy. ¡No me dijo esto! ¡Yujuy, vamos! ¿Cómo se baila el takitaki con el choclo? ¡Pumba! ¡A miércoles! A sábico. ¡Taki takitaki, takitaki rumba! Espera, 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 pero, 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 pero. ¡Bájame la música, Crutch, por favor, un segundito! ¿No habrá sido quien quiere el Taka Taka? ¡Taka Taka Taka Taka, la de mi corazón por ti, ¿no? ¿Este? ¿No será este? ¡No! ¡Esa es muy antigua! ¡Esa es muy antigua! Sí, muy antigua. Esa es de tu época. No, 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 no. Oye, ya. Entonces esta sí, esta es la que corresponde. Ya, ahí está, ahí, vamos, Yuhui. A ver, sí, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Estamos viendo Sabingo Verano 2019 junto a Yuhui, que ya nos va a presentar su nota. Vamos, Yuhui. Qué sorpresa nos traerá Yuhui esta semana. Atención, atención. ¿Qué hiciste con la chocla, ven? Ah, mira, ah, mira. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Muscurito! ¡Me gastó! ¿Por qué? ¡Choclo! ¡Estoordinario! ¡Estoordinario! Sabía que no te ibas a decepcionar. Oye, ya, pero ahora sí. Ahora sí. A nuestra materia, ¿por qué choclo? ¿Dónde fuiste? ¿A quién conociste? ¿Qué comiste? Cuéntame todo. Ya, gracias, mía. Ahora yo cuento. Este sábado fui a Paine, conocí a Don Ronaldo, Rusia. Y escóchate, los choclos, tienen muchos choclos. ¿Muchos choclos? Sí, y su señora me enseña cómo hacer humitas. ¡Ay, qué rico! ¿Y qué más le enseñó a cocinar aparte de las humitas? Con choclos y porotos con pilco. ¿Porotos con pilco? Sí, pilco. ¿Cómo son los porotos con pilco? Porotos con pilco, rico. ¿Son ricos? Sí, pero humitas más rico. ¿Te gustaron las humitas? Oh, lichísimo, lichísimo. ¿Y los porotos con mazamorra, ¿le gustan a usted o no? Porotos con mazamorra. ¿Los conoce? Ay, mazamorra, fada, con merquén, ¿sí o no? Con merquén, claro que sí. Con ají de color encima, rico, rico, rico. Oye, ¿qué te parece si tú mismo mandas a que la gente vea tu nota? Ah, ahora sí. Chiquillos, ahora ve mi nota en Zap Bingo. Eso es, muy bien, muy bien. Yo fui, lo máximo. ¡Páquita, gris! Hola, tía. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Sabes dónde está Guzio? Oye, yo te vivo a ti. Buscáis a mi papá. Yo te voy a decir, mira ahí, ahí vive. Porque yo ahora voy saliendo, no te puedo acompañar, ¿ya? Ahí, ahí, diálo. Hola. Hola, señor, ¿cómo estás? Yo buscaba a Lucio. A Lucio. Sí, vos. A Lucio Guardivia. Hola, aquí va. Aquí tienes a Lucio Guardivia, ¿eh? Ese es Lucio Guardivia. Ese se llama pelado. Pero yo soy ruido. No. Pero, ¿quién se quiere decir Lucio? Pelorubio, güey. Ah. Ah, rubio. ¿Rubio? ¿Por qué se llama Lucio? ¿Ese se llama? Sí, ella es mi señora. Hola, tía. ¿Cómo estás? Bien. Eso. Oye, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé. Vamos a hacer. Primero vamos a hacerle leña adorno. A hacerle leña adorno. Sí, vamos. Aquí hay que tirarle leña al fuego. Ah, ese es para pancito, güey. Sí, señor. Este es muy fácil, güey. Ya hice muchas veces. Esto es lo que viene a hacer usted. Viene a conocerle el proceso del choclo. ¿Choclo? Sí, pues ese es choclo. Para competencia, ¿quién? Come más rápido. ¿El choclo está arriba o arriba? Está arriba, aquí. Obvio, yo sé. Vamos a hacerle, a cocinar. Ya. Y hacerle rica o humita. Lo quiero verle a usted ahí. Ok. Ya. Perfecto. Primero vamos, desayuno. Viene la señora panadera. Oh, señora panadera. Tú casaste con su hijo. Sí. Y ella hace dos pasitos para la familia. Para la familia. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Tú. ¿Por qué? Porque yo solo doy mi casa. El domingo voy a la cancha. Y me da permiso. Buena. Vamos a esperar el pancito que salga. Ya. Mientras sale el pan, te voy a presentar parte de mi familia. Te voy a presentar a tía Miriam. Tía Miriam. Anita. ¿No te enamorías? Así. 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 Oye. Tú muy feliz. Tu familia son mujeres. Ahí tiene mi nieta. Hola. Bien. Así. Sí. Cuando cae en Chile, ¿cómo encuentra la mujer chilena? Mi pueblo chilena. Sí, vos. Chilena, lica, lica, lica. No. Ya, ya. ¿Y cómo encuentra el año? Ni hayas. ¿Ah? No me recuerdas, tío. ¿Qué? Digo, hermano, esa respuesta. Sí, por qué me gusta. Ay, maluco. ¡Pelo, caigo! Se está envasado. Pancito, Díaz. Aquí está el pancito. Ahí tiene pancito envasado. Está envasado, ¿eh? Otra, la niña. La Ani, ¿viene o no? Otra, la niña. Llámela Ani. ¡Ani! ¿Pechada de menó? Pechada de menó. Sí, pechada de menó. Ahora por eso llegué aquí al lado suyo, ¿eh? Pechada de menó. ¿Puedo trabajar en el campo? Yo trabajo en el campo desde que tenía 14 años, del año 63. ¿Pero en aquí o en otro lugar? Aquí yo me crié aquí. Nací en esta parte. ¿Cómo comenzó a trabajar con choclo? Porque era el cultivo más tradicional campesino que hay. El choclo, el tomate. Sí, los chilenos comen mucho choclo. Sí. Mi papá son personas forzadas, se han sacado la mugre para tener todo lo que ellos hasta ahora han tenido. Y son lo mejor que me ha pasado. ¿Tú cómo conoces con tía? Vivíamos juntos, una casa ella y la otra yo. ¿Vicina? Vicina. Yo le di el besito. Y fue un día 15 de enero del año 67. Después del beso, cuatro hijos. Empezamos a tiro. A un besito, cuatro hijos. Claro. ¿Ya te pusimos energía? Sí. Vamos a la misión que lo hiciera ahora. Ir al choclo, a buscar el choclo para hacer la humita. Ay, es perfecto. Y hay que ya ponerle el hombro. Ah, no. Aquí vamos allá, lejos. Ya, ok. Ya vamos. Ya yo fui. Vamos. Llegamos. Llegamos. Vamos a cortar los choclos. Uh, mira, tío, tanto. Ya. Venga, para acá nomás. ¿Tienes cuántos choclos? ¿Cuántos choclos? Tivo. 120 mil. 120 mil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Muchos! Muchos. Y los vamos a sacar todos y usted los va a cargar. Vamos cortando nomás. ¿Cómo ves? Este ya listo. Este ya listo lo tengo yo. Este está listo. Ah, sí. Mira, cosecha aquí nomás. ¿Así? Sí. Aquí. Eso. Este también. Mira, tío, muy lindo ese. Está lindo el pelo. ¿Cómo tu pelo? El orgullo. Pestaños. Si demoras 8 días, cosechan los 120 mil. Tiene que ganarse las 40. Tiene que ganarse las 10. Ah, sí. ¿Cómo, cómo ve la buena o mala? Esto, mira. Ah, ¿cómo? Hay choclos chicos. Sí. Mira. Chico. ¿Astú? ¿Dónde, tío? No, yo me... Este se demora 120 días. El choclos chicos se demora 90 días. Ah, ya. Yo le voy a enseñar unos pasadizos secretos que hay. ¿Secretos? Sí. Yo cuando era joven, antes de conocer al hijo de Rusia, yo venía para acá a jugar. Así mismo. Buena, yo también quiero, ¿también? Sí, pues. Vamos a jugar. ¿Cómo para saber este choclo ya listo? Se siembra el primero de septiembre. Pone la tierra septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cierto? Ahí te diga. Ah, sí. Tiene tres meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Y a los cuatro meses ya estáis viendo que está granado ya. Granado es cuando el choclo... Cuando el choclo está lecioso, cuando tiene leche, aquí, viste. Ah. ¿Viste? Este es chiquitito, el otro más chiquitito que tiene la caña. Este no está todavía. Ese todavía no. ¿Qué está todavía? Ese no hay leche. No. Tío, ¿listo? Ya, pues. Vamos. Vamos. Hay que echarlo a la camioneta, pues. Échala, pues. Ven para acá tú. Si tú te vienes a trabajar. Ya, pónlele, pónlele. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ya, vamos, vamos. Ya, vamos. Yo me quiero, tío, Lucas. Ya, pónlele, ándale, ándale, ándale. Ah, tío. No, 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 no. Ah, tío. Ahí está, pues. Ah, sí. Así, pues. Ya, yo fui. Hacer la huma. Hacer la huma, la pega ahora. Vamos a llenar el canasto. Ya. ¿Luz? ¿Semple así? Sí, pón. Todavía hay. Oh, tiene fuerte. Sí, todavía. Vamos a hacer el proceso de cortar el choclo para hacer la humita. Ya. Aquí, ¿ves? Ya. Aquí tenéis que hacer esto. Ah, ya. A la humita. Hay que elegir la hoja. ¿Elegir lindo? Claro, mientras más grande, te queda más grande la huma. Este tipo de choclo es humero. Humero pastelero. ¿Humero? Pastelero. Y el que se come así, cocido, es el que no tiene mucha leche. Ah, ya. ¿Me entiendes? No. No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Agárrelo. Y vamos a depilar el choclito. Ya. ¿Ha depilado a alguien a veces? No. Una vez que hicimos esto, fijar y cortar el choclo. Sí. Hay que molerlo. Sí, ese es para... Echalo aquí, al otro lado. Ahí. Mucho ñeque. ¿Te pusiste nervioso? Tío, perdón. Albaca. Albaca. Oh, abaca. Ay, ahí no. Ese, albaca con ese choclo. ¿Juanos al tiro? Sí, Evo. La ponemos aquí. Ok. ¿Ya? Después la cerramos. Sí. Cerramos. Y necesitamos un hilito. Humita. Ah, listo. Comé. Está bonita. Humita. Siempre nosotros los tiramos metidos en los choclos. Sí. Yo siempre he comido humita. Porque las preparaba mi mamá cuando estábamos niños. Ella le va a fritar todo el proceso del poroto con pirco. Poroto con pirco. Con pirco. Pico. Choclo. Choclo picado. Con pirco con choclo. Choclo. Poroto granado con choclito, ¿eh? Este es la vaca. ¿Qué, qué, qué es eso, tía? De aceite con aquí y color. ¿Cuántos hermanos eran ellos? ¿Cuántos hermanos tú ya? Mi mamá me contaba a mí porque yo soy de las menores. Que ella tuvo 16 hijos, pero se me salvaron 10. No, mi papá también dio 8 besitos porque nosotros quedamos 9 vivos. Y ellos éramos 14. Antiguas personas puras comían choclo y besitos nomás. Ya. Nada más. Niño, niño. Porque antes no había computador, no había celu. No. No había luz. Eh. Así que hay que apagar la luz y ponerle nomás. Esto es 10 minutos más para estar listo la humita. Sí. 10 minutos. Ya. Y de ahí a la mesa para que lo silbamos. Ok. ¿Ya? Ya. Ya. Tanto esfuerzo, ¿eh? Ir a cosechar, cortar, traer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tenerlo usted y espero que lo haya disfrutado porque me gusta chile hoy me encantó que cosas más ricas hiciste que bien lo pasaste si cuenta viste estaba muy digo yo no estaba muy rico solo 20 eres no puede ser como como ricos pero mira a ver yo trae humitas verdadero para ustedes tú hiciste esta humita yo voy o no múchame bien la humita arañita venga para acá no a mí múchame la humita extraordinaria justamente trajo y un juicio directamente acá al estudio de sabingo la gente está almorzando está ahora en su casa así que va a disfrutar de esto ya oye te quedaron armaditas para hacer tu primera vez tan demasiado linda sí y cuenta es antes de mi favorito pastel de choclo ahora mi favorita humita oye cuál es la técnica para hacer la mejor humita cuál crees tú que es la mejor técnica yo creo que es el choclo muy importante el choclo muy importante la calidad del choclo verdad porque don crucio me dijo mira buena choclo hay leche dentro dentro viste hay leche ese humita hace para ese choclo para hacer humitas muy bueno pero pero yo vi en la nota me acabo de acordar de algo de la nota que usted trató de coquetearle a una de las de las niñas de ahí del cuestión fue al revés o vidas o vidas no hay importancia de comer a no es que cosa lucha no la pinta es simpática las cosas ayúdame hacerlo pero piensa igual te hizo así no por nada no voy a ahora si vamos a probar ya a ver su relación hay muy gustavano yo no soy azucarista a mí me gusta a mí me gusta con tomate nomás o así pero sé que a mucha gente le gusta con azúcar y te gusta con azúcar me encanta con azúcar oye le diste más vueltas le diste más vueltas está súper bien envuelto ahí sí ya pero está bien así no se escapa ni un poco abrí atención atención ahí échano más azucar hasta azúcar hasta azúcar bien rico en rancagua nos gusta con azúcar probemos al mismo tiempo a ver atención ahí sí a la una a las dos y a las tres está buenísima buenísima líquísimos maravilloso que delicia no sé nada más cómo están los por otros como están los por otros por otro con pico yo creo que es muy para sano y para más fuerza porque siempre fue campo y a ellos tío a tía siempre habla y fue tú siempre falta por otro si yo no falta polo oye engañoso se ve flaquito pero tiene su tiene su musculeta igual a ver déjame ver pero ahí se viste yo gimnasio ese hombre siempre ese pecho puede mueve pero yo no puedo mueve yo tampoco puedo mueve tú puedes mueve no como voy a poder mover el pecho como que los pechos tuvieran vida propia hay gente que puede no yo no puedo hacer esto no puedo hacer esto no se falta por otro me falta por otro y falta más también esta rica humita espectaculares que nos trajo nuestro querido amigo yu hui yu hui te tengo una noticia a ti a ti también mía porque en chileición queremos celebrar la llegada del 2019 con un súper concurso sólo toma tu celular y envía la palabra verano al 1515 y atención porque un millón de pesos podrían ser tuyos a fines de mes ya lo sabes recuerda enviar la palabra verano al 1515 milla con que nos vamos a continuación aparte de seguir comiendo esa rica humita cuéntenos 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 le relleno le relleno le relleno que está rica la humita porque ahora se viene una gran sorpresa se viene una gran amiga al estudio así se viene una mujer que lideró la sintonía con su programa la semana pasada pero ahora no viene a eso pero a la que felicitarla ella es nuestra dani un rizón hola feliz de tranquilo oye primero felicitarte porque le fue increíble con flor de chile muchas gracias antes que todo muchas gracias pero no la verdad es que este éxito de sintonía obviamente es por la gente obviamente que nos comparte su historia si es eso no somos nosotros son ustedes eso dani ¿dónde fue? oye tengo una ruta turística para esta semana que ahora lo va a dejar con la boca abierta estuve a pocos kilómetros de Villarrica un lugar sumamente turístico pero estuve buscando alternativas para dormir para comer que hacer ¿saben dónde? ¿a dónde? en Coñaripe ay que lindo y los voy a sorprender pero lo vamos a ver ahora o no? ¿lo vamos a ver ahora? espérate me dice que vamos a ver un pequeño pequeño adelanto una probadita una probadita y luego toda la nota de Daniel Rizola aquí en Sabingo ¿te parece milla? me parece excelente JP vamos a estar de lado la terma cuenta con 17 piscinas todas con temperaturas de 35 hasta 45 grados mira esto es como todas formaciones rojosas claro que hermoso este lugar mira con esta jugadita ¿y eso? mira esto es para ti estas son las cosas que preparamos nosotros acá bienvenida ¿cómo está usted? está muy bien mira nuestros productos son de acá de acá mismo bienvenida a los picaflores qué lindo lugar es como una casa es como una casa pero todo pequeño me siento como una serie ya estamos de vuelta y estoy metidísima estoy demasiado metida con ese adelanto que se ve muy bueno muy bueno porque tenemos panoramas para la familia para los amigos para las parejas para todos en Coñaripe mucha gente se maman a los alrededores pero ahí fíjate que hay unas termas que son reconocidas internacionalmente también hay unas cabañas que están inmersas en medio del bosque y un lugar para comer que de verdad los va a dejar con hambre chiquillos las termas geométricas tú te refieres a las termas geométricas ¿esas son quedan muy lejos de la ciudad? ¿son muy caras por ejemplo para ir o no? no son tan caras porque la verdad es que tienen panorama para todo el día o sea tú pagas tu entrada y puedes estar de verdad todo el día haciendo cosas distintas más de 17 piscinas imagínate ¿17? sí todas con temperaturas distintas inmersas en este bosque tú sabes que no se tocó nada de la naturaleza no se intervino nada de la naturaleza para conseguirla entonces en verdad es una propuesta arquitectónica que es única en nuestro país ¿y lo recomiendas? tenemos la fortuna de estar ahí ¿lo recomiendas para este verano? si hay alguien que todavía no sabe para dónde va a ir por ejemplo pero absolutamente imagínate que mejor que relajarte pasarlo bien aparte que el horario es súper extendido o sea puedes ir de verdad tempranito en la mañana quedarte hasta tarde ir al atardecer o sea dar un tremendo panorama tanto para la familia como también para las parejas ahora invítenos a su nota para que todo el mundo vaya para allá eso mismo ponga atención tome nota esta es nuestra ruta turística ¡ay! ¡Coñaripe! muy bien muy bien a pocos kilómetros del volcán Villarrica ya en la región de los ríos hemos llegado a Coñaripe un lugar que destaca por sus hermosos paisajes y su vegetación autóctona pero es aquí además donde podemos hacer actividades durante todo el año pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir las bondades de Coñaripe ¡Gracias! 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 Simón ¿Cómo estás tú? Bien igual bienvenido a Termas Geométricas ¡Qué placer estar en este lugar! son apenas un par de metros los que hemos recorrido y es impactante todo este entorno de bosques nativos cuéntame un poquitito más ¿cuántas piscinas tienen? Mira la Terma cuenta con 17 piscinas todas con temperaturas de 35 hasta 45 grados son las temperaturas que están cada piscina ¡Ah! pero ese es un tremendo dato o sea no todas tienen la misma temperatura claro no todas tienen la misma ¡Qué lindo eso! ¡Mira! ¿Viste? como todas formaciones rocosas ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Se supone que esto hace quizás cuantos miles de años el mismo río fue tallando esta que se lebraba ¡Claro! este cartelito que aparece acá al costado de la pasarela es la temperatura de cada piscina termal ¿ya? esta es una de las postales clásicas de una esterba geométrica ¡Claro! nosotros de hecho contamos dos cascadas esta es la más pequeña y la más grande la vamos a ver después al fondo que es una de las más estas son puras vertientes que se vienen uniendo y van formando este pequeño río esta es agua helada helada, sí esta de hecho la usa mucho la gente para hacer el contraste se mete al agua termal y del agua termal viene a ser acá el contraste ¿cuántos grados tiene acá el agua? esta está saliendo a 75 grados lo pueden ver ustedes ahí de la grieta es donde está saliendo el agua termal ¡qué lindo! ¡qué linda imagen! ¡ay! acá me encontré con las chiquillas ¿cómo están? ¡bien! oye ¿de dónde son ustedes? Santiago ¿santiago? ¿y vinieron acá especialmente a las termas? sí estamos en Villarrica y ahora vinimos a pasear a pasar el día aquí en las termas oye ¿qué les ha parecido la experiencia acá en las termas? súper buena el paisaje es genial fantástico para venir de vacaciones sigan disfrutando este día maravilloso que va a estar con nosotros gracias chau 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 ya Dani hicimos todo el recorrido así que ahora llegó el momento para que usted disfrute le quiero agradecer Simon por este recorrido por las termas geométricas me encantó y yo acá me voy a quedar sin duda alguna un buen rato bueno que lo disfrute así que a disfrutar gracias no Ricardo ¿cómo estás? hola ¿qué tal? bienvenida vas a este lugar mire con esta jugadita ¿qué es esto? mira este es el quincho esta es la cafetería de las termas geométricas está todo hecho en un ambiente rústico mantenemos constantemente nuestro fogón para que la gente cuando salga en el invierno tenga su lugar calentito para venir a comer las cosas que preparamos acá ¿y eso? mira esto es para ti estas son las cosas que preparamos nosotros acá bueno tenemos un cujen de manzana que es una receta de la mamá de uno de los administradores que también es dueño acá a ver siéntate por favor me lo explica este con pie de limón que yo también saqué la receta de mi abuela muy casero y por acá la parte más gourmet que acá hay un salmón ahumado de la zona con rúculas del invernadero con un pan que hacemos todos nosotros acá todo aquí llega solamente harina y nosotros producimos todas las cosas permiso tengo que probar esto porque aquí yo creo que hay mucho amor detrás de todo esto todo lo que hacemos acá es con mucho amor todo siempre ha sido recetas que han salido de las personas que partieron aquí que han salido aquí y no hay mucho amor que no hay mucho amor que no hay mucho amor Ricardo yo de verdad que te quiero felicitar no solamente por la gastronomía rica sino que toda la gente que trabaja acá porque es un lugar pero maravilloso definitivamente coñarita hasta el momento nos está sorprendiendo pero dicen que una de las mejores formas de conocer los lugares que uno visita es a través de su gastronomía tenemos un buen dato restaurant limay veamos que tal bienvenida señora Elda ¿cómo está usted? muy bien muy bienvenida a nuestro local la estábamos esperando que gusto conocerla y que rico poder estar acá igualmente igualmente es una alegría de conocerla nos hayan hablado puras maravillas de este lugar de este local que la gastronomía es de primer nivel mi nieto el nieto mi nieto un restaurante familiar además él es el que trabaja en la cocina y esta sorpresa me puede llegar a morir ¿qué es lo que tenemos en esta mesa? el primer plato es el salmón de la zona entonces bueno la mayoría de nuestros productos son de acá de acá mismo esto es típico típico exacto un salmón con ensalada surtida ¿y usted qué opina de este plato? ¿cómo le queda al nieto? sí súper rico súper rico ¿cuántos años tiene este local? 38 años pero ahí en ese tiempo no se veía no se vendía esta comida que vendemos ahora ¿qué vendía? si, ahí era puro se vendía vino en garrafas se llenaban las botellas sopa y pillas papas fritas por ahí se vendía muy a lo lejos pero no como ahora que ahora cambió todo el sistema de comida y ahora tiene todo un restaurante de comida casera súper completo acá hay unos platos magníficos vamos a probar el tiro de este salmón vamos a probar la mano de Damien gracias a la mantequilla a la plancha a la plancha y con mantequilla definitivamente nos dieron un buen dato y este lugar es por lejos uno de los más ricos que hay aquí en Cañarico para comer tenemos mucha clientela muchos turistas vienen un año y al otro año y vienen más porque ellos le dan la recomendación del restaurante de boca en boca de boca en boca dicen que es la mejor publicidad y así llegamos nosotros también fueron diciendo tiene que ir donde la señora tiene que ir a la señora de boca después de un maravilloso día de relajación buena gastronomía y de disfrutar de las bondades de Coñaripe como es habitual en nuestra ruta buscaremos un buen lugar para quedarnos nos dieron un dato que queda aquí así que vamos a ver qué tal acompáñenme Daniela hola esto debe ser Javier Javier Becker mucho gusto te estábamos esperando bienvenida a los picaflores qué lindo lugar cuéntame porque a ver no nos costó tanto llegar pero estamos en medio de la nada sí pero en realidad aquí es puro monte estamos muy cerca del Parque Nacional Villarrica cerca de Termas cerca del Lago Calasquén hay mucho mucho para conocer acá cuéntame Javier ¿hace cuánto tiempo que están acá? mira compramos esta parcela hace dos años construimos dos cabañitas y la verdad las cosas que mucho mucho turista siempre estamos con gente ¿todo el año? todo el año sí trabajamos todo el año tú me comentabas Javier que tienes dos cabañas sí una para cinco personas que es en la que estamos donde creo que te quedas hoy y la otra que es para dos personas para dos personas sí tienes pensado para la pareja y tienes pensado para la familia exactamente ¡ay qué lindo! es como una casa es como una casa pero todo pequeño me siento como en una serie como en esa serie de los bosques así cuando se acaba el mundo y llegas a esta casa así bueno oye es una cabaña pequeñita como te comentaba pero tiene de todo esto es una pieza para los niños por favor sí se nota el tiro también por un poco la decoración me encanta que sea de madera es muy rústico es muy rústico y es un material noble que también tanto para el invierno como para el verano es súper bueno en términos de aislación tiene mucha aislación miren qué linda la vista el silencio acá puro nativo sí a lo mucho por ahí un chucao que mete o che pajarito quiero ver la habitación principal adelante por favor qué lindo qué rico qué cálido sí me encanta buenas camas todo que sea cómodo lo que más me gusta son las pistas también y me encanta que sea todo de madera todo de nada todo de madera mira Dani me gustaría que veas esto como donde tú puedes hacer una fogatita una pequeña fogata con mucho cuidado en el verano está todo muy seco claro tenemos esta piedra que tú dirás que tiene que ver esa piedra y hacemos carne a la piedra que no se hace en todos lados mira tú le haces muy buen fuego a la piedra toma una temperatura y hacemos una carne de rey que te queda muy muy espectacular Javier definitivamente este es el lugar que viene a coronar nuestra ruta por Coñaripe porque es un lugar distinto diferente y es aquí donde nos vamos a quedar lo que sí yo me quiero quedar en esta chiquita que me encanta perfecto ningún problema cambiamos tus cosas hecho trato hecho listo entonces acá nosotros nos vamos a quedar a seguir disfrutando de Coñaripe y nosotros recuerden tenemos una cita y una próxima ruta por nuestro país chao oye fuerte el aplauso para la Dani tremenda tremenda ruta quiero que desglosemos un poquito porque en las temas geométricas hay un casino hay una cafetería un casino tú fuiste también yo fui yo fui el año pasado y me encantó y viste ese fogón que tiene el medio igual es rico porque en el sur no siempre hace mucho calor y exquisito rico y pie de limón todo esto todas recetas también como de cada uno de los dueños de la gente que ha ido apareciendo ahí entonces tiene esa cosa casera también mira dos cosas que yo recomendaría del fogón ahí en las temas geométricas que por lo menos yo las comí la pizza la pizza espectacular porque era una pizza a la piedra increíble y lo otro el pancito de queso con jamón pero en pan amasado con leche con chocolate caliente yo fui con mi mujer claro que sí nos vayamos ahí oye ya pero que después de esta conversación yo tengo que ir como es la única que no ha ido no puedes no ir oye ¿sabes lo que me gustó? esas cabañas ricas en pleno bosque precioso inmersas en la mitad del bosque Milla tú sales y como que dices chuta acá de noche me puedo perder voy a aparecer voy a aparecer de nuevo porque aparte que está como muy cerquita de lugares muy turísticos calasquén el parque nacional Villarrica también de las termas entonces es un lugar distinto porque generalmente en estos lugares están todas cerca más del lago ¿sabes? y los precios los precios eran buenos 45, 55 para 6 personas claro ¿sabes lo que me gusta de las notas de la Dani? que mucha gente muchos adultos mayores nos escriben a nosotros porque ven el programa que a través del programa ellos idean cuáles van a ser sus próximos viajes exactamente aquí tienen una súper buena idea entonces quiero saludar también a la señora Gielda que nos recibió también en su restaurante Limay para que vayan comida casera ellos autodidactas y tienen de verdad yo pude probar esos platos ¿en serio? ¿comiste trucha? maravilloso comí salmón también ¡ah, rico! y tienen unos platos preparados también que son como solo de ellos ¿en serio? unas mezclas raras ahí pero ricas bueno, bueno para probar para probar que bueno vamos vamos de todas maneras hagamos un brainstorming ¿qué te parece Carola? Toño hacemos un brainstorming y nos vamos para allá les encantó ver este el próximo Sabingo el próximo Sabingo allá exacto a la Carola sobre todo le encantó total la flaca dice que lo paga así que no hay ningún no hay ningún problema oye antes de que la Dani se vaya hay que recordar que después de Sabingo viene tu programa que le fue increíble la semana pasada sí, muchas gracias Flor, de Chile a las 6 y media los voy a estar esperando con muchas historias de emprendimiento muchos chilenos también que quieren mostrarnos parte de sus vidas así que acompáñennos pero espérate la acabo de embarrar ¿por qué? porque dije que era después de Sabingo no, pero es que el sábado es después de con el chile no me confundí con el domingo pero da lo mismo porque sábado a las 6 y media y domingo después pegadito pegadito de Sabingo a las 7 y media lo vamos a ver igual vamos a ver Chilevisión toda la tarde así que da lo mismo todo, todo, todo oye yo esta semana tuve la oportunidad y les cuento a ustedes dos ¿a dónde fuiste? de conocer la historia de Gregorio ya un venezolano que tiene su panadería con panes típicos de Venezuela ahí en Santiago Centro no les voy a adelantar mucho simplemente les voy a decir que se van a sorprender con su historia y lo rico que es el pan venezolano vamos a ver un pequeño adelanto y al regreso le contamos absolutamente todo aquí en Sabingo verano que rico pan venezolano que a veces llega la lluvia ¿cómo están amigo? gusto saludarlos déjeme dar un abrazo bienvenido este es el pan insignia de nosotros que se llama pan piñita tenemos este pan que es la guayabita ¿qué es lo que tiene adentro? la guayaba eso y ahora vamos como una un triangulito y cerramos aquí ya estamos de vuelta en Sabingo hemos tenido una tarde exquisita pero antes de comerciales tú ya adelantabas JP que fuiste a un lugar increíble que tiene que ver con Venezuela exactamente mire lo que tengo aquí en mi mano esto se llama piñita este pan es un pan dulce típico de Venezuela lo que tú tienes porque tú dijiste este lo quiero yo inmediatamente es que es grande es grande es rico y es un cachito un cachito pero es como un cachote en verdad es un cachotote y atención porque adentro este cachito está relleno ¿lo puedo abrir? por favor abralo más abralo está relleno con un rico jamón fuimos a conocer la historia de Gregorio él lleva siete aproximadamente un año digo un año lleva en Chile siete meses ya tiene su panadería llamada Canaima ahí en pleno Santiago Centro Milla solamente te voy a adelantar una cosa son los pales más ricos que he probado porque además la sabrosura y la energía que tiene nuestro querido amigo Gregorio va a traspasar la pantalla póngase cómodo y disfrute de estos pancitos venezolanos y de la historia de Gregorio ay me gustó me gustó vamos con esto comiéndose estamos en pleno Santiago Centro porque venimos a conocer la historia de un inmigrante de un amigo venezolano que tiene toda la sabrosura y toda esa energía que a usted de verdad le va a encantar él hace unos panes de miedo aquí estamos Canaima venga hola ¿cómo estás? ¿bienes tú? ¿todo bien? oye Gregorio ¿quién es Gregorio? aquí hola ¿cómo estás? ¿cómo estás conmigo? gusto saludarlo déjeme dar un abrazo bienvenido mira nosotros estamos aquí en Chile desde febrero e iniciamos este proyecto en el mes de junio ¿con quién te viniste? tuve cuatro meses aquí solo después fue que llegó mi familia mi esposa y mi señor y bueno aquí estamos como decimos nosotros los venezolanos guapiando 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 ¿qué significa guapiando? guapiando es trabajando trabajando fuerte trabajando duro en contra de muchas cosas de clima que no estamos controlados de este clima te enseño los panes enséñame ya enséñame los panes porque después quiero que me enseñes a hacer los panes este es el pan insignia de nosotros que se llama pan piñita lleva azúcar leche anís anís dulce tenemos este pan que es la guayabita ¿qué es lo que tiene adentro la guayabita? mermelada de guayaba ah, buenísimo y también tiene como azúcar azúcar arriba se crea una costrica bien rica también las canillas ¿verdad? este es como para usted la marraqueta claro, claro para usted la marraqueta para nosotros la canilla la canilla es una baguette tropicalizada solamente que nosotros en Venezuela como buenos inventores que somos empezamos a colocarle manteca azúcar usted la puede tocar claro es más blanda que una baguette porque lleva azúcar y manteca y tenemos el campesino que este sí es un pancito que nos lleva más tiene grasa es una costra que puede ¿ves? cruje sí, sí, sí el cruje ¿cuál es el pan que más se vende? ¿cuál es el que más al chileno le llama la atención de acá? la piñita se lleve sí, se lo llevan meten cada meten cada porque como que uno lo ve y le dan ganas más caldo al peor sí, se lo llevan de dos, de tres se lo llevan ha tenido muy buena aceptación pero bueno vamos para que te ensucien las manos ¿qué pan vamos a hacer? vamos a iniciar con piñitas ah bueno además la gente acá también puede con este ventanal puede mirar de acá lo que más hace el pancito ve lo que estamos haciendo así mano a la masa aquí tenemos todos los ingredientes sólidos y líquidos ¿qué es lo que hay acá? harina, azúcar sal, manteca puede ser manteca o mantequilla las dos sirven unas goticas de colorante amarillo ¿su huevito? un huevito parte de huevito sí agua y anís dulce ya ¿y aquí qué? ¿mételo? listo a amasar ¿en serio? en serio ¿así nomás? así nomás a ver ok ah pero perfecto oye y siempre siempre te gustó la idea de hacer pan Gregorio ¿no? esto viene de cabros chicos siempre me ha gustado la cocina siempre y me meto en el mundo de la panadería por un por un panadero que que hacía un pan malo ya y yo quise reemplazar no más nada ese panadero ya no fue y ese día yo me puse a hacer pan y hice unos campesinos me acuerdo yo quedaron más bonitos que los de Chemi ¿ya? ¿ya? ¿por cierto? sí 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 que está claro ¿no? sí está claro está claro que queda mejor y yo dije bueno no tengo que empezar por aquí esto es lo mío te genera te genera algo porque leí el fin de semana que en Venezuela hay problemas para comprar pan para todo hay problemas para comprar pan no hay no están las posibilidades que te hagan y es bien como especial porque tú eres panadero y allá tienen problemas para comprar el pan y acá estás en Chile haciendo pan y justamente creo que mi principal razón fue esa yo decía bueno si me quedo en Venezuela no voy a poder seguir panificando y de hecho fue así cuando yo me vengo ya la parte de la harina era muy complicada la había agarrado el gobierno entonces era un tema que de verdad se me salió de control a nivel y eso eso es parte de lo que digo no me voy me tengo que ir porque tengo que hacer economía quieres volver a Venezuela o no te gustaría volver si te gustaría volver si 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 Gregorio las palabras porque nosotros hablamos con el cachay cachay po po como ha sido eso en realidad ha sido parte de nuestra como decimos nosotros nuestra jodera cachay po lo vemos todo bastante bien si dígame la chancaca de chancaca es que chancaca pero es de papelón ah papelón claro claro si amasas bien y escuchas buena música la cosa cambia si toda esa energía se la transmiten a la masa agarras tu mano una para adelante y una otra vez ahí está ahí está ahí se armó ahí se armó ah ah pero la cosa con sabrosura claro por eso es que eso es un pollo que pasa ¿eh? ¿eh? eso y le ponemos y le ponemos la mano en la masa la vueltica la vueltica ajá estamos a hacer imán algo le pego algo le pego algo le pego tienes mujer ¿no? si tengo dos hijos dos hijos ¿qué te dijeron ellos cuando cuando al principio se cucharon cuando dices ahí es que me voy a chile además al principio fue algo bien duro porque yo siempre con mi esposa tengo 22 años y fue duro porque tenemos 22 años viéndonos todos los días y cuando tú pasas ese tiempo que pasas 6 meses sin verte con esa persona con tus chamos que nunca te alejas de ellos así es bastante duro cuando llegas a chile que tú vienes de tener tu casa tu carro tus comodidades que llegas a un cuarto a un colchón inflable y tú dices bueno wow y ahora ¿qué hago? que te pasan por la mente muchas cosas y es donde tienes que afianzarte a la idea a la que viniste y entrumbar voy a ver una fruta como el dulce membrillo ¿he probado el dulce membrillo? he probado el membrillo más no el dulce vamos a asobarla este es el primer paso ¿no? ve cómo está ¿verdad? entonces la pasamos por aquí por esta máquina coloca una capa de manteca y es como que fuera el peñito húmedo no permite que tenga contacto con el aire y a partir de aquí todo el proceso es manual todos van pesados a 70 gramos 75 ¿cómo estuve? 70 70 70 70 ¿cómo estuve? el hombre está pajizo que dice en Venezuela el hombre está pajizo ahí la agarré ahí la agarraste 80 me pasó un poquitito me pasó un poquitito me pasó un poquitito agarramos con nuestra mano simulamos que tenemos como como un redondito una pelotita una pelotita y empezamos a darle contra el mesón ¿ve? y lo sacamos así ya le estoy agarrando la mano claro poco a poco claro ¿cachayo no? ¿cómo se llamaban lo que hicimos? piñitas estas son las piñitas estas son piñitas sí ¿usted es de Maracaibo? de Maracaibo buena ¿cómo le va? de Maracaibo también es Kevin de Maracaibo de Maracaibo ah pero extraordinario está el Chemi que es de Puerto Ordaz ¿Chemi? el espanadero también ¿dónde queda Puerto Ordaz? es acá hacia el sur de la zona ¿cómo es Gregorio como jefe? muy buena persona ¿cómo funciona acá el hombre? no, vergüenza el número uno ¿Gregorio, qué siente usted? es una satisfacción porque a veces como yo le digo a ellos yo prefiero dar mi plato de comida a ellos y quedarme yo sin comer pero que ellos se sientan contentos se sientan felices porque yo creo que es lo principal de cualquier jefe primero tu personal y después tú ¿qué vamos a preparar ahora? ¿qué es eso? el cacho el cacho los cachitos los cachitos los cachitos ya aquí tenemos harina sal azúcar manteca vamos a colocarle 430 gramos de agua 430 aguántalo aguántalo mire vamos mandrase eso ah ya ya ajá no, casi la casi me mando casi me mando la escoba ¿cómo se hace la escoba? la embarrada en algún dicho venezolano no, la cagaste casi me mando la cago ya de ahí no la cagaste casi la recago sí 430 430 perfecto oye Gregorio los cachitos son allá típicos típicos eso es el desayuno de todo el mundo un cachito o una empanada bueno, ya tenemos lista la masa tú la cortaste a 100 ahora 95, 100 es más o menos lo que tiene que pesar el pastón y ahora ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hacen los cachitos? lo pasamos una vez más con la sobradora y lo dejamos liso como una lengüeta y viene el mesón jamoncito generoso hay que ser generoso ¿te bailo o no? a ver, a ver, a ver eso, eso le pega y armamos como una un triangulito y cerramos aquí ok un triangulito y cerramos en el medio y venimos aquí ve 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 que pasaste extraordinario mira, con el jamón afuera con el jamón afuera con el jamón afuera lo arreglamos aquí así lo bueno es que en el comazo se regla todo ve ahí quedó, ¿o no? ahí quedó ahí quedó, mira hola hola ¿cómo estás? bien bien bueno, ¿vienes a comprar el pan o no? obvio ¿te conoces los panes de Venezuela? por supuesto, he 22 años allá en Venezuela ¿cómo te llamas tú? Lorena Lorena, le presento a Gregorio ¿cómo estás? es el dueño de acá, Gregorio de Venezuela que llegó justamente hace un tiempo a Chile yo soy de Cumaná de Cumaná, yo era de Caracas ah, mire o sea, conoce todo esto del pan todo, todo, todo ¿cómo se llama esto? ¿los golfeados o no? no está relleno, está relleno está relleno con una menina espectacular ah, pan de guayaba pan de guayaba ¡eso, chavitario! punto para usted muy bien y allá la canilla ah, la canilla la canilla que el pan va bien yo fui por un mes a pasear ¿ya? y me quedé 22 años increíble me casé allá, pero me casé con chilenos perfecto ¿y te viniste a Chile hace cuánto? 10 años 10 años el año pasado cumplí 10 años en noviembre ¿la diferencia de los panes de Chile con el pan venezolano? a mi juicio, bueno, obviamente tú echas de menos la canilla, o sea, la marraqueta la marraqueta, la ayulla, porque es diferente, es pan con manteca, es distinto pero el pan venezolano, o sea, comérselo recién calientito con mantequilla espectacular y bueno, ni hablar las arepas oye, ¿qué pan quieres llevar? mira, ahorita me provoca llevar, no sé, podría ser el pan de guayaba ¿el pan de guayaba? yo te digo que... hoy tenemos un vendedor nuevo sí, yo yo te lo vendo ¿cuánto lo vendemos? no sé ¿cuánto vale? dos lucas oiga, para que lo disfrute, para que lo pase bien mi hija va a estar feliz ella venezolana ¿es venezolana? ¿cómo se llama tu hija? Ivana Valentina cuídate, un gusto conocerte bienvenido muchas gracias obligaciones por el negocio me encanta que haya muchos venezolanos aquí porque me siento como que estoy allá ya Gregorio estamos casi listos con esta masa ya estamos casi listos esperamos que se repose un... ahora colocamos el queso queso con qué? con chancaca con la chancaca rayada bueno y aquí estamos formando los panes para llevarlos a fermentación ¿ya? ya este pan lo horneamos mañana a las 7 o 8 de la mañana ¿cómo estuve? ¿cómo estuve como ayudante? ¿te serví o no? mira un 6 y medio ah un 6 y medio ah un 6 y medio ah todo bien, todo bien, todo bien oye y ahora quiero probarlo bueno tenemos que... nos lavamos las manos ¿sí? nos quitamos los dentales nos sentamos a... ¿en serio? y también puedo vender te puedo hacer de todo te le vendo te le hago el pan y te lo pruebo Gregorio ya estamos aquí con los pancitos ¿qué te gustaría? ¿salado o dulce? partamos con los dulces con guayabitas mira ahí está a ver oye que bueno ¿eh? este también es típico de Venezuela ¿no? de Venezuela la frescolita pan dulce con frescolita oye se pasó, está buenísimo cachitos los cachitos ya digamos que eso ¿qué pasa? que el cachito también tiene su particularidad que ese tomes con malta ¿cómo con malta? cachito malta ya y este... malta... malta sola ese pero es sin licor este no es licor no, sin licor está buen el sabor exacto esa es la combinación cachito malta cachito malta panes dulces frescolitas está exquisito uno agradece cuando personas como tú que vienen desde fuera se logran consolidar acá en Chile logran crecer también acá en nuestro país en una situación tan compleja como la que está viviendo Venezuela hoy día tú tienes tu panadería acá la estás disfrutando te está yendo bien le das trabajo a tus compatriotas y además nos deleitas con estas cosas riquísimas salud salud por este año 2019 que te vaya la raja y que además que tu local crezca la raja es extraordinaria que te vaya super 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 y salud gracias amigo Gregorio con frescolita nosotros despedimos esta nota acá en Canaima que queda en Tucapel Tucapel Jiménez 174 perfecto salud salud ahorita se ha dicho con frescolita que cosa más rico el cachito rico no oye si pero hablando en serio Gregorio me encantó sabes lo que más me gustó ver que cosa me gustó como trata a sus trabajadores eso que diga que prefiere el quedarse sin un plato de comida antes que sus trabajadores eso habla muy bien de su corazón no la historia de Gregorio es maravillosa con toda la situación que se está viviendo allá en Venezuela él decide dejar a su familia dejar a su mujer eso siempre es muy duro y viajar a Chile allá él era panadero y regresa a Chile y dice yo también quiero abrir una panadería acá se une con otro socio que es doctor que también es venezolano le facilita las máquinas y hace estos ricos pancitos que están acá el pan dulce que este que se llama piñita estos son los cachitos también están las guayabitas que son como una especie de mermelada que es muy cromónico pan con guayaba que dijo la señora que había vivido harto tiempo en Venezuela exactamente oye hay que mandarle un beso muy grande a toda la población inmigrante los recibimos siempre con los brazos abiertos en Sabingo verdad así es nos traen sabores nos traen olores nos traen cultura son una maravilla y desde acá querido Gregorio que te tenemos muchísimo muchísimo cariño te deseamos lo mejor porque Gregorio ahora que lo que va a hacer va a abrir otra panadería mía mucho más grande para seguir así dándole este pan maravilloso no solamente a los venezolanos sino que también a todos los chilenos pero si usted tiene algo importante que decirle yo tengo algo importantísimo que contarles porque en chilevisión queremos celebrar la llegada del 2019 con un super concurso solo toma tu celular y envía la palabra verano al 1515 y un millón de pesos podría ser tuyo a fin de mes recuerda envía verano al 1515 JP ¿cuántos cachitos me alcanzan con un millón de pesos? no, te alcanzan millones a dos lucas los cachitos a dos lucas los cachitos y los panes dulces oye ¿a cuántos? no, no, es que la bolsa la bolsa las peñitas las peñitas que como un pan dulce seguimos viajando ¿a dónde? fuimos ubicada en Chañaral 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 queda más o menos en el... ¿te siento esta cámara? sí, pero nos fuimos a Chañaral ¿dónde fuimos? fuimos a Carrizal ah, pero ya me enredaste me enredaste te estaba poniendo a prueba poco tape que lo sabía oye ¿quieres ver un adelanto de este lugar maravilloso? sí porque de verdad que vale la pena visitarlo lo van a ver a continuación después vamos a comerciales después les mostramos la nota completa y se sigue maravillando aquí en Sabingo Verano mi nombre es Jorge Torres soy nacido y criado acá en la localidad de Carrizalillo rodeado a los burros es tradición acá en Carrizalillo por aquí hay unos poquitos burros que íbamos a ver Carrizalillo un pueblo lindo hermoso como ustedes lo ven están lejos del de la ciudad y ya estamos de regreso aquí en Sabingo porque en Sabingo contamos historias contamos historias de las buenas y a continuación tenemos una maravillosa viajamos hasta el desierto de Atacama al frente de estañoral conocimos un pequeño poblado que se llama Carrizalillo que tiene una relación muy especial con los burros J.P. así es ahí estamos viendo justamente el mapa para que la gente se ubique más o menos y allá es muy cerquita de Vallenar y que es lo que pasa por allá Miria se genera y se desarrolla este gran rodeo especialmente en diciembre se hace esta gran gran fiesta la fiesta de los burros y ahí estuvimos también con Jorge Torres y él nos contó esta tradición y la historia precisamente de este pueblo póngase cómodo disfrute porque esto es Carrizalillo miren mi nombre es Jorge Torres soy nacido y criado acá en la localidad de Carrizalillo actualmente vivo con mi mamá ella ochenta y tantos años ochenta y tres arriba es muy buena pequeñita de caza es muy buena la cazuela eso es lo que hacía mi marido cuando hacía el rodeo invitar a la gente a hacer los calditos el rodeo de los burros es tradición acá en Carrizalillo yo creo que del año mi papá tenía treinta y o sea nació en el año 1931 y él dice que tenía como ocho años cuando en general de 61 se hacían los rodeos era bueno fue el capatá de campo muchos años criado en el campo campesino y siempre cuando llegaba mucha gente los invitaba a la casa a almorzar a servirse un té en la mañana él lo enseñaba lo enseñó todo lo que era andar arriba de un caballo un burro y después cuando él falleció me quedé yo en ese cargo como capatá de campo recuerdo muy lindo que fue una persona que lo que lo que lo que lo culco en esto que siguiéramos esta traición que no la perdiéramos él ha sido un pilar de nosotros que lo nos ha enseñado todo esto de los animales así que se extraña igual mucho muy difícil yo creo que para nosotros y mucha gente de acá porque era que como el pilar de todo lo que es el rodeo es una traición que nosotros igual queremos que si algún día nosotros ya no vamos a estar o ya no vamos a salir que la juventud de acá que siga porque eso es único en el mundo y es la traición de nosotros vamos a ir a ver unos burritos ahí para organizar el tema de ya que viene el repunte lo que vamos a encerrar y ir los preparando para ver todo el movimiento de los burros acá antiguamente la gente vivían todo con como dijera yo con tropas se llamaban que la gente vivía mucho en la leña el carbón en la minería y usaban mucho burro de carga entonces toda la gente de acá era puro campesino entonces cada cual tenía veinte treinta burros para la carga y todo ese burro ya fue quedando en el campo ya no se amansaron como para las cargas por aquí hay unos poquitos burros que íbamos a ver porque aquí íbamos a ir viendo el asunto ya para ir armando para el encierro que íbamos a hacer ya aquí íbamos a ver estos fueron los los autos los vehículos de nosotros en los primeros años nosotros para venir a la escuela había que venir en burro bueno consiste el rodeo de burro en marcar señalar vender y eso lo hicimos todos los años en octubre pero ahora no hubo lluvia estaba seco el campo un poco complicado de arriarlos porque las burros no tienen leche y se están pendiendo nosotros acá cuando salimos a rodear salimos más o menos treinta hasta treinta y cinco kilómetros a caballo y camionetas para bajarlos del cerro bueno vamos a moverlos allá un poquito para irlos correteando para que estén más cerquita para el pueblo porque cuando el encierro que no queden muy lejos que igual se van e ir acercando un poco al pueblo cuidado el sonido que eso sería un amigo lo quieres conocer no ¿Nacido y queríamos con usted o no? Yo así. Bueno, esos años que está acá, igual que el Hacero con nosotros. Bueno, esos años aquí los existían las radios, las músicas, aquí los alegraban las fiestas. Antes sacaba yo de mi... de mi... de mi canción mía nomás, sacaba canciones, todo, así yo yo. Ahora no puedo, no me resulta. Me canso y otras cosas que no puedo. Aquí también cuando venía el rodeo, venían gente para acá y... yo les cantaba con su cualquiera, con su cancioncita. Yo les realé y decían, venían así con máquinas. Escuchaba y seguía riendo ellos. Se escucha ahora las puras radios y solamente cuando a lo mejor en un rodeo vienen algunos que ayer acordeonistas, guitarristas que cantan sus canciones. Pero aquí el hombre la llevaba estos años, el mazarrón que tenía. Ahora que estoy contento, con cuatro compás adentro, del medio donde está el reunión. Y anzolón yo busco el olvido, tanto a lo despido que desde el malicón. Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, ahí te cuido, mamá. ¿Toma de la voz? Sí. ¿Y usted era bueno para la fiesta? Sí. Toma, yo tomaba ocho o diez días, po. Sí, tienen de tiro largo. ¿Es la que cuida a su papá? Sí. Es muy difícil. Desde el principio, sí. Me tuvimos que enseñar a caminar, a hablar. Igual que un bebé. ¿Por qué no lo puedo mirar? ¿Por qué me matamos alto, po? ¿Eh? ¿Eh? Es bien grato, ¿eh? Pero ahí nomás, pero no puedo relajar, no puedo agacharme. No puedo hacer nada. Estamos aquí en el centro del pueblo, en la plaza. ¿Hay gente habitualmente aquí conversando? Eh, sí, por allá se ven dos, conversando. En los tiempos más que se reúne la gente acá hay una, eh, la fiesta de los Urdes, que es el 11 de febrero. Reunimos ahí la iglesia que está al frente. Se llenan de, realmente, con turistas, con comercio. Carrizalía, un pueblo lindo, hermoso. Como ustedes lo ven, están lejos de la ciudad, pero que yo he visto calles pavimentadas como las tenemos nosotros, en muy pocos pueblos. Buenas tardes. Don Jorge. Don Bruno. Yo estoy cumpliendo 71 años. ¿Y cómo es vivir acá? Es bonito, es tranquilo. Pueblo agradable, con hartos amigos. Todos conocidos. Don Bruno tiene un negocio que es lo más antiguo, que existe en el pueblo. Eh, lo cual él todavía lo conserva como los años que lo tenía su padre. Este negocio lo crearon mis padres, por ahí por el año 1930, no sé cuánto. Y nosotros, con mi hermano, tratamos de mantener la tradición o cómo lo formaron ellos. Cuando nos toca salir, compramos en Serena o Vallenar, que es lo más cercano que tenemos. Pero acá hay negocios igual que a la larga los sale casi igual. Si uno no tiene plata, puta sabe que puede fiarle y el hombre lo conoce, así que le va a fiar. Y cuanto uno puede, le va a pagar. Pero la diferencia es muy poca. Debe estar para adentro. ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¡Halo! Si las piernas las tengo buenas. Hola, Clarita. Hola. ¿Cómo estás? Aquí tengo. La señora Clarita Campuzano, ella tiene actualmente 102 años. Es una de las personas más antiguas que hay en el pueblo. Yo aquí vivo del cincuenta, del cincuenta y siete, nueve. Antes vivía en Chañaral de Aceituno. Primero éramos crianceros y después ya se acabó mi marido, se acabó todo. Se acabó la leche, hacíamos queso y después nos fuimos a Chañaral de Aceituno a trabajar con los gringos. ¿Se acuerda usted bien los rodeos como eran antes, los primeros en Chañaral de Aceituno? Primero los rodeos en Chañaral de Aceituno, a un corral muy grande, hacían muchas fiestas. Sí. ¿Cuántos años más o menos atrás serían? Como en el año treinta ya los gringos no quisieron que hicieran el rodeo allá porque era mucha tomatera. Ya. O sea, sé que ahora lo hacen en Carrizarillo. Ella conocía a mi papá cuando muy chiquitito. Cuando era una guagua. Para mí es una historia larga de ella porque yo la vine a conocerla treinta años atrás. Era una señora muy forzada a la vida, muy luchadora. Una señora que tiene varios hijos. Trece hijos. Trece hijos. Trece hijos. Aquí era cuando era joven con mi marido. Ahí yo tenía veintidós. Veinte años yo el veintidós. Carrizalillo, según vivía con una comadre y ella me conversó que aquí Carrizalillo era nada más que un agua. Y los abuelos de él empezó a divijicar y a hacer plantaciones. Y llegó, empezó a llegar gente y empezó a vender terreno. Y así se fue arreglando el pueblo, formando, sembrando olivos. Con la gente que fue comprando, llegaba gente, compraba su terreno y ya se fue agrandando. Así nosotros también compramos. Violeta, que ella es la que siempre las tibias comía Carrizalillo, las de casa, que atiende la gente de los rodeos cuando viene. De 14 años que trabajo en esto, con mi mamá. Su mamá era la que en esos años vendía cazuelas, comía y todo. Pero de ahí después ha quedado la señora Violeta. Y ahí ahora la hija Aniel es la que la ayuda y a lo mejor ella va a seguir igual con lo mismo después de los años. Acá yo lo que hago es cazuelas, cabrito al horno y empanadas. Ella es mi hija que trabaja conmigo, de chiquita. Bueno, la cazuelita de aves de casa es muy famosa acá. Es un plato típico. Siempre cuando hace... De acá mismo al pueblo venimos a almorzar acá. Siempre cuando se agarra aceitunas, cuando vamos al mar o uno llega del campo, vienen las señoras Violetas a almorzar. Muy buena. Exquisita. ¿Cómo es Villarita vivir acá? Sí, bonito. Uno se acostumbra. Claro que faltan más adelantos, que a veces uno tiene sus nietos y tiene que mandarlos a estudiar a otro lado. Interné más para los niños, porque en mi caso mi hijo este año sale el sexto y tengo que mandarlos a Freirina en unas casas de acogida, porque no hay internados en este caso. Y falta más avance para ellos. Estamos un poco aislados en el asunto de que estamos uno de los pueblos más transmanos que hay, que pertenecemos a la comuna de Freirina. Que estamos casi a 75 kilómetros de la carretera y 50 kilómetros más a vallenar de Domaico. Un caso de una enfermedad, alguien en el hospital. Estamos hablando de 130 kilómetros. Las mujeres de Carrizalillo se caracterizan por gente de esfuerzo, muy luchadora, que ya están cada día en sus huertos, con sus animales. Vamos al huerto donde tengo las ovejas. Voy a darle su ración de que le corresponde en la tarde. Yo tengo mi terrenito atrás de la iglesia. De allá vengo yo con mi saco de hojas. Es muy esforzado el trabajo acá. Al menos la que tenemos animales. Y la vida, usted ve que están apartados. Todo es más difícil. Van a ser 13 años que falleció mi marido y sigo sola. Con mi trabajo no más. No necesitaré gente, ¿vale? No necesitaré gente, ¿vale? Hace cuánto tiempo usted tiene aquí? Del año 53. Un tío que antes de fallecer me dejó una oveja con dos corderitas. Y ahí yo voy a tener mi oveja. Y no me desahogo de ello, donde andaba. Hasta Huente de la Buquena andaba con mis animales antes y andaba con mis ovejas. ¿Y no le cuesta vivir sola? No, estoy acostumbrada. Porque de que mi mamá me entregó de 20 días, entonces ahí me crió una abuelita. Falleció la abuelita, quedé con un tío. Falleció el tío, quedó mi papá y así. Fui quedando siempre sola. Que mi madre me dio siempre me marcó mucho. Que no me crié con la familia materna y eso me marcó. No se puede superar y después que me críe la abuelita, vayan yéndose todo y vaya quedando siempre yo sola. Entonces eso a veces me pongo a pensar y... Pero ya digo yo, si tengo que salir adelante y salgo adelante. Porque yo cuando tenía a mi marido bien enfermo, lo que hacía yo es venirme y trabajar este puerto que me habían pasado. Y ahí yo... Aquí cuando tenía el maizal decía, aquí tengo mis penas. Porque lo superaba trabajando. Así superé todas mis penas. Yo espero a este pueblo que siga creciendo, que la gente de acá no se vaya. Que aquí hay materia prima para vivir. Hay que cuidarlo como oro porque este es un pueblo privilegiado. Que no lo vamos a tener muy fácilmente después. Me encantó, Carrizalín. Precioso el lugar, ¿ah? Me dieron ganas de ir. Hoy hay que agradecer a INDAP por brindarnos todo su apoyo porque gracias a ellos podemos conocer lugares tan hermosos como este. Y a nuestro querido Jorge también un abrazo enorme. Y ojalá en diciembre podamos ir a conocer esta fiesta maravillosa en vivo y en directo. Que nos invite, ¿ah? Si nos invitan, vamos. Vamos, vamos los dos. Sí o sí. Oye, mañana tienes algo que hacer tú a las 3 de la tarde. Mañana, mañana a las 3 de la tarde tengo que venir a trabajar. ¿Sí? Sí. ¿Aquí? Tengo que venir a trabajar aquí a Sabinco. Sí. ¿Tú tienes algo que hacer? No, fíjate que tengo que hacer lo mismo que tú. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Ahora mismo. Ahora tengo que ver con señores chilenos, por supuesto que sí. Obvio que sí, obvio que sí. Sí, flor de chile. Oye, pero antes de que nos vayamos, agradezcámosle a Don Lolo por todas estas flores, estas plantas maravillosas en este estudio. Mira, te traje sushi, te traje todo esto, nos vamos a instalar acá. Ahora vamos a ver cocinero de Chile, agradecerle la sintonía de este día sábado. Y nos encontramos mañana, si Dios quiere, aquí en Sabinco, donde contamos historias en Sabinco Verano 2019. Nos vemos. Chau, chau. Que estés muy bien. Gracias. Hasta mañana. Líder. Presenta. Avance Chilevisión Noticias. Adiós Adiós Más Chilevisión Noticias. Jesús Pécimen sinking junto a junto a sus